¿Qué tal amigos? Hoy ese video se trata de enseñarles cómo cambiar las pilas de un sensor de la marca Sloan de lavamanos Como ven lo primero que tenemos que hacer es retirar la tapa quitando los cuatro tornillos que lleva para acceder al portapilas retiramos la tapa y sacamos el portapilas y desacoplamos el conector aquí como ven lleva dos flechitas en la posición que debe de ir conectado quitamos la tapa del portapilas lleva pilas AA, lleva cuatro de 1.5 volts checamos bien la posición en que van e ingresamos las pilas nuevas terminemos de colocar las cuatro pilas en la posición que deben de ir y les muestro aquí la tapa trae su posición trae en las dos piezas la flecha de como debe de quedar colocada y colocamos el tornillo vamos a colocarlo en el sensor nuevamente ya lo he colocado aquí son las flechas que les comento donde el el conector debe de ir conectado y lo metemos en el lugar que va lo acomodamos bien y lo que vamos a hacer ahora es oprimir el botón de tester que trae aquí este que les muestro ahí se escucha como ya empezó a caer el agua les voy a mostrar ahí está cayendo el agua ahora vamos nuevamente al sensor lo voy a oprimir nuevamente para que corte ya el agua entonces ahora ahora sí es tiempo ya de colocar su tapa nuevamente a la inversa colocamos cuatro tornillos no se les olvide darle me gusta al video y suscribirse si tienen dudas, comentarios pues háganlos llegar a nuestro canal como pueden ver es algo muy sencillo no tiene mucha complejidad bueno ya ya terminamos de colocar la tapa lo único es que está algo incómodo ya checamos el sensor del grifo y acciona correctamente hasta la próxima amigos gracias a todos gracias a todos gracias a todos